Con muchos salarios por debajo de los mil euros, con las pensiones rebajadas, lo que cobra la dirección de la banca, de multinacionales y otras gentes de esa ralea, se mida en millones de euros anuales. No hay dinero, nos dicen, para mantener la sanidad, la renta básica, la cultura, el euskara o la educación, pero se gastan solo este año 134 millones en esa chapuza, en ese gran ataque social que es el tren de alta velocidad. Nosotras.